hoy vamos a preparar unas galletas deliciosas con sólo tres ingredientes que pintaza y además las vamos a preparar de dos sabores o formas diferentes así que atentos porque lo vais a disfrutar hola golosones mira 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 que tengo aquí dos tipos de galletas diferentes y las dos deliciosas que se preparan cada una de ellas sólo con tres ingredientes más fácil imposible se hacen súper rápido súper fácil y quedan deliciosas vamos a hacerlas de dos tipos las primeras van a ser de coco y utilizaremos 100 gramos de coco rallado o una taza un cuarto de taza o 50 gramos de azúcar y un huevo tamaño l para otra versión de almendra en este caso de almendra molida utilizaremos 100 gramos o una taza 50 gramos o un cuarto de taza de azúcar y también un huevo tamaño l y vamos con la receta ya veréis que fácil 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 lo primero colocar el coco rallado en un recipiente amplio sumar el azúcar remover un poco para que se reparta ahí está bien fácil y añadir el huevo que ha de ser de los grandes si no tienes huevos tamaño l necesitarás añadir huevo y medio de tamaño m bueno para adentro y a mezclarlo todo así de fácil te explico que estoy utilizando coco rallado y seco si tienes acceso a coco normal a coco de toda la vida pero no a este rallado y seco lo que puedes hacer es rallarlo tú mismo en casa ese coco que tienes natural y dejarlo que se vaya secando que se caiga todo el liquidito luego ya puedes hacer estas preciosas y deliciosas galletas cuyo sabor estoy seguro de que te va a sorprender quedan súper buenas parece mentira que sean tan sencillitas de hacer bueno como veis sigo aplastando la masa con ayuda de una lengua de repostería aunque podría utilizar una cuchara o cualquier otro recipiente incluso con las manos eso sí teniendo las bien limpias claro está una vez que lo tienes todo mezcladito toca ahora sí mancharse un poco lo que vamos a hacer es coger con una cuchara más o menos tres cuartos de cuchara veis hago esto para tener una medida más o menos visual y que las galletas tengan un tamaño parecido venga cogemos la cucharada y ahora vamos a darle forma con las manos bien limpias lo primero que tenemos que hacer es apretar bien la masa veis apretamos para que se compacte y ahora le vamos a dar un poco de forma con las palmas así apretamos y nos queda una especie de disco con esto ya nos vale las vamos a colocar sobre una silicona o papel de horno que tenemos colocado encima de la rejilla del horno las aplastamos un poco para que tengan un grosor más o menos de un centímetro y a por otra vamos a hacer lo mismo cogemos la masa aplastamos bien con las manos buscando que quede bien prensada la masa dentro apretamos con las palmas formamos un disco bien prensado y listo otra galleta vamos a ir colocando las encima del papel y manchando nos un poco las manitas rellenando más discos de galleta de coco mirar una cosa que me gusta hacer cuando preparo este tipo de galletas es colocarlas y luego con las manos por los laterales darles un poco de forma así quedan todavía más bonitas mientras tanto he tenido precalentando el horno lo tengo a 180 grados centígrados o 355 fahrenheit y meto mi bandeja de galletitas dentro vamos a tenerlo aquí funcionando durante más o menos 30 minutos cuando veas que están bien doraditas por arriba ya las puedes sacar acuérdate calor arriba y abajo y si tienes la posibilidad sin ventilador mira las mías ya están listas tienen esta pedazo de pinta a ver si os las puedo enseñar nada más salir del horno ahora todavía no se pueden manipular porque están calientes y blanditas pero las vamos a dejar templar mientras tanto me voy a hacer otras en este caso de almendra y el proceso va a ser exactamente el mismo en un recipiente colocamos la almendra añadimos el azúcar removemos para que esté todo bien repartido y después el huevo tamaño l dentro un huevo grande vamos a pinchar la yema y a remover para que se forme una especie de pasta exactamente igual que antes las galletas van a ser con un sistema igual con la misma receta pero la textura y sabor va a cambiar un poquillo ya os lo explico al final del vídeo la cuestión es darle vueltecitas e ir formando una masa en este caso utilizo almendra molida podrías utilizar almendra molida tostada pero yo creo que con la normal está de sobra si tienes almendras naturales siempre puedes triturarlas con una trituradora o picadora de alimentos si no puedes comprar la almendra directamente molida eso como prefieras mira tras unos segunditos dándole vueltas ya ves que esto empieza a coger textura de masa de galleta ves una masa de galleta clásica pero con esos granitos que nos aporta la almendra así que van a estar de escándalo vamos a coger igual que antes con una cuchara para saber más o menos qué referencia de tamaño cogemos y que todas sean parecidas así que cojo tres cuartas partes de una cuchara y con esto vamos a hacer lo mismo de antes manos bien limpias en este caso vamos a aplastar menos porque no hace tanta falta pero si bolear un poco con las palmas aplastamos sobre una silicona o papel de horno para que tengan un grosor de más o menos un centímetro y repetimos la operación con estas cantidades nos dará más o menos para 12 galletas 12 de almendra y 12 de coco si quieres más pues a doblar o triplicar ingredientes hoy no hay truco ni nada simplemente mezclar muy bien los ingredientes apretarlos un poquillo y ya tenemos la masa realizada ahora hacer las galletitas hornear y enseguida a zampartelas igual que para las de coco tengo el horno precalentado a 180 grados centígrados o 355 fahrenheit y metemos nuestra bandeja adentro igual que antes en la parte medio baja del horno con calor arriba y abajo y si es posible sin ventilador aunque esto es un poco opcional bueno lo vamos a tener horneando aquí a tope durante 30 minutos sabrás que están listas porque por arriba van a quedar doraditas doraditas así que yo ya las tengo y para afuera y nada más salir del horno ya tienen esta pinta a ver si logramos enfocarlas mira 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 qué galletita más perfecta como antes las dejaremos enfriar antes de tocarlas o manipularlas porque al salir del horno están muy blanditas como veis son dos galletas estéticamente distintas con un sabor diferente pero que están las dos buenísimas y con ese toque rústico de auténtica galleta casera preparada casi casi como las que hacían las abuelas mira 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 qué pedazo de pintas dos diferentes con sólo tres ingredientes difícil hacerlo más fácil aquí tenemos la versión de coco que tienen esta pedazo de pintas muy blanditas por adentro y muy crujientes por afuera o estas otras de almendra con un sabor todavía más fuerte y también blanditas por adentro que bueno anímate a prepararlas que las vas a disfrutar y ahora me toca dar un poco de envidia voy a empezar por las de coco esto es es una pura maravilla tienen una capa muy fina por afuera crujiente y lo de dentro una especie de crema de coco deliciosa que es si te gusta el coco de verdad hazlas porque esto es una virguería y ahora voy a probar las de almendra están buenísimas son un rollo diferente quedan más galleta digamos que hay más parte crujientita aunque lo de adentro también es blando y quedan como una galleta pero con sabor almendra tostada que buenas en fin dos opciones ricas 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 que espero que te animes a preparar porque son sorprendentes fáciles y muy buenas si quieres que prepare otro tipo de galleta dime aquí abajo en los comentarios que galletas se te ocurren así yo voy cogiendo ideas de vosotros y además puedes ver este otro vídeo que ya ves que tiene una pinta maravillosa o pulsar aquí para suscribirte al canal activa la campanita y las notificaciones y todos los miércoles y sábados te avisarán de que tenemos una nueva receta para ti y aquí mi canal de recetas saladas